Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, por fin traigo este vlog que quería hablar y además muchos me pedisteis también y queríais saber sobre esto y es sobre las lesiones que pueden ocurrirte cuando estás demasiadas horas esculpiendo, dibujando o... bueno, sí, dibujando o esculpiendo, ¿no? Yo voy a hablar un poquito de las que he tenido, de las que he sufrido y otras que podría sufrir o podríais vosotros sufrir, ¿no? Entonces, deciros que los consejos que os voy a dar es mejor que los pongáis en práctica cuanto antes, ¿por qué? Yo sí que leí algunos de estos consejos, no todos, leí algunos y nunca pensaba que me ocurriría y hasta que ocurre y de verdad ocurre y es mejor prevenir que curar, de verdad os digo. Ya sabéis que subí hace unas semanas un vídeo de que empezó, bueno, un principio de tendiditis o es un dolor parecido porque tuve hace unos años tendiditis y es un dolor parecido, no sé si llega a serlo o es muy parecido pero bueno, la cosa es que tengo el dedo bastante, bastante mal. Últimamente tampoco he podido dejar de esculpir y trabajar porque tenía unas cosas que terminé y tengo que terminar unas cosas todavía, así que espero que en un par de semanas pueda dejar un poquito descansar por lo menos el dedo para que se recupere un poquito más. Entonces, consecuencias como esta que os digo o otras muchas me han pasado y la verdad que son muy dolorosas y encima no te dejan después trabajar correctamente y no puedes ejercer la función que quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, la de estudiar o practicar o trabajar. Tener en cuenta que imaginaos que un futbolista, ¿vale? Dice un día, no, no, yo tengo que entrenar 10 minutos más, tengo que entrenar a tope para ganar a no sé quién o para ser mejor o lo que sea, ¿no? Imaginaos que por esos 10 minutos o por no calentar o por no estirar o por lo que sea se lesiona y tiene que estar 4 meses sin deporte. Pues evidentemente cuando, además de que pierde esos 4 meses, cuando vuelva pues estará un poco oxidado, ¿no? Y tiene que coger un poco el ritmo. Entonces, de verdad, hay consejos muy tontos que os voy a dar, muy tontos en el sentido de que no requieren de gran esfuerzo para hacer y os vendrán genial, de verdad, ¿eh? ¿Vale? Entonces, he repartido en 4 secciones diferentes del cuerpo en el que podemos tener lesiones al dibujar o al esculpir. Deciros que tampoco sé si son todas, igual hay una más, alguna más que no conozco, ¿vale? Espero que si hay alguna más, por favor, ponedme por los comentarios y de alguna forma haré, si son muchos más o son algunos importantes, ya leeré sobre ellos, haré un vídeo actualizado con ellos incluidos, ¿vale? Porque la cosa es que tengáis el vídeo más completo posible sobre este tema que es muy importante en este mundillo. Entonces, vamos a empezar por los típicos problemas que todo el mundo supongo que sabrá, ¿no? Que son la mano. Evidentemente la mano es la que sujeta el lápiz, la que está constantemente trabajando. Y el primer problema que podemos tener, que yo, por suerte, no he tenido, he tenido cuando he tocado la batería, cuando he tocado la guitarra, cuando he tocado instrumentos que necesitan movimiento de muñeca, pero sí que en este trabajo, por suerte, no he tenido. Siempre está el movimiento de muñeca, ¿vale? Pero, por suerte, en este trabajo no sé si es que bloqueo mucho más la muñeca que tocando la guitarra o lo que sea, o instrumentos generales que necesitan de muñeca, pero no he tenido problemas. Pero sí que he leído y he oído mucha gente de que cuando estás dibujando, pues estás constantemente con la muñeca arriba-abajo, rotando, tal. Entonces, la muñeca se resienta al final del día, si llevas muchas horas, evidentemente, y con muchos días seguidos, pues al final acaba dolorido y bastante, bastante mal. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con la muñeca o con el resto de la mano, porque es todo un conjunto que funciona a la hora de dibujar y esculpir. Entonces, necesitamos cuidar la muñeca en cuanto sintamos cierto dolor en la muñeca. Tenéis que parar y estirar un poquito la muñeca, ¿vale? Y dejar descansar, reposar un poquito la muñeca. Ya os digo, como no he tenido yo en este caso, en este caso concreto, este problema, no he aplicado ni un método efectivo, ¿vale?, para solucionarlo. Hay muchos métodos de esto, de esto, de estiramiento para la muñeca, que si, una flexión, que si tal. No sé, supongo que, a ver, funcionarán, supongo. Pero es que tampoco os quiero aconsejar ni uno en concreto, porque como no he sufrido y no he podido solucionarlo de alguna forma, os aconsejo leer un poquito sobre algunas posibles soluciones e ir aplicando las que más os funcionen. ¿Cómo sabéis si funciona o no funciona? Bueno, simplemente, cuando apliquéis, ¿vale?, yo normalmente cuando tengo un problema y cuando aplico un masaje a esa zona, noto como si se liberase un poquito la zona y luego como que está un poco como hinchadito, ¿vale?, la zona. Como si estuviese como que has forzado un poquito, se hincha un poquito y al día siguiente normalmente acaba deshinchándose y estando normal, sin dolor alguno ni nada, ¿no? Entonces, ese es un poquito el patrón de dolor que yo sigo cuando tengo alguna parte dolorida, masajeo enseguida unas cuantas veces, cuatro o cinco veces, y después dejo de reposar un poquito hasta el día siguiente o lo que sea, a no ser que tenga un trabajo muy urgente o lo que sea, y al día siguiente, después de pasar un poco de un hinchazón, debería volver al estado normal, la muñeca en este caso, y no debería de doler, no debería. Entonces, yo por ejemplo en la tendinitis ahora, evidentemente, masajeo la zona que ahora os explicaré, masajeo la zona y sigue doliendo, con lo que no es un... Yo creo que igual lo habré pillado demasiado tarde o he forzado demasiado. Sí que ya os dije en el vídeo anterior que yo seguía trabajando a un dolorido, seguía trabajando porque tenía que terminar muchísimas, muchísimas cosas y tenía que trabajar. Entonces, muchas veces forzar de más puede hacer que ocurran estas cosas, ¿vale? Entonces, la muñeca es la primera y la segunda es lo que os estoy diciendo, la tendinitis, que es un poco como una irritación del tendón, ¿vale? A mí me ocurre mucho en el dedo pulgar una solución que a mí me funciona, y tener cuidado con esto, ¿eh? Porque si lo hacéis mal, igual a veces os podéis joder más todavía, pero a mí me funciona bastante el hecho de estirar mucho lo que es el tendón, estiramos el tendón de esta forma, ¿vale? Y tenemos que saber que aquí son como dos cables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uno es el abductor y el otro es el extensor del dedo. Entonces, vienen por aquí atrás y se meten aquí, entre estos músculos de aquí, ¿vale? Los extensores del brazo. Entonces, donde está el radio, donde está el hueso, ¿ok? Aquí, justo donde el radio y el cúbito, ahí, lo que tenemos que hacer es pillar como en pinza ahí, ¿vale? Ahí, con cuatro dedos en pinza, estiramos el dedo hacia atrás, notaremos ahí cómo contraemos el músculo, cómo está accionando el músculo y masajeamos bastante, bastante fuerte, ¿vale? Ahí en esa zona. Entonces, de esa forma lo que hacemos es estirar el músculo al completo y cuando está estirado del todo, masajeamos para liberar un poco las contracciones que pudiese tener en esa parte muscular, ¿vale? Ya os digo, no os paséis demasiado con esto. Yo lo hago, pues, cojo así y tal, lo masajeo un ratito, cojo así, bastante fuerte lo masajeo, ¿vale? Estoy, pues, 5 o 10 segundos, paro un poquito, 5 o 10 segundos, cuatro veces, ¿vale? Entonces, dejo un ratito ahí que se suelte el dedo y normalmente, a no ser que ya tengas como yo, que me duele bastante, debería calmarse un poquito el tema y debería volver un poco a la normalidad. Entonces, pues bueno, en ese caso, esa es mi posible solución para vosotros, ¿vale? Hay muchas más, pero esta es bastante, a mí me funciona bastante y me gusta bastante porque me calma bastante la zona. Luego también hay otras lesiones en la mano, que son en los dedos, en los siguientes dedos, por ejemplo, en el índice o lo que sea, de la forma en la que agarras el lápiz. Hay gente, por ejemplo, que en vez de agarrar así el lápiz, la agarra así o la agarra con, no sé, forzando demasiado el dedo. He visto todo tipo de poses, ¿eh? Incluso gente que lo agarra, no sé, unas formas raísimas. No digo que cambies de forma, evidentemente, cada uno tiene su forma, pero más que nada es que cuanto más forzado tenéis el dedo, los dedos, más estáis permitiendo que ven, o sea, que aparezca el dolor o que estés forzando algo en concreto, ¿no? Cuando dibujas o esculpes durante muchas horas tienes que tener una pose muy relajada, muy... el dedo tiene que estar como muy relajado. Entonces, tener cuidado que en vez de así, igual si estáis así o si estáis, no sé, de alguna u otra forma... Es que he visto todo tipo de poses, lo que pasa es que no sé reflejarlos así, no sé imitarlos, pero la cosa es que tenéis que intentar tener los dedos lo más relajados posible, ¿vale? El lápiz tiene que ser como un... Imaginaos tener un coche, ¿no? Y la suspensión de las ruedas. Entonces, bueno, si no sabéis, por ejemplo, la suspensión de los Fórmula 1 apenas es súper rígida, ¿no? Entonces, depende de que si tienes un pequeño hueco en el suelo pues pegas un bote de la leche, ¿no? Y entonces el piloto, cuando aterriza, siente muchísimo el choque contra el suelo, ¿no? Y en cambio tú coges un Ferrari, un Mercedes de estos, última generación de estas que son brutales, y evidentemente la suspensión no es nada rígida y cualquier bache que pasas es que apenas lo sientes, es que parece que ni has pasado un bache, ¿no? Entonces tu cuerpo está como, pues he pasado, ¿no? Entonces, vuestro dedo es un poco lo mismo, ¿no? Entonces cuanto más rígido está el dedo, más en tensión está, más riesgo tienes de que un movimiento malo o un tal te cree una lesión, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado y tener lo más relajado posible, ¿no? Yo también, a mí me pasa que cuanto más horas meto, me doy cuenta que cada vez aprieto más el lápiz, ¿no? Entonces cuanto más aprieto, sobre día y la noche, sí que noto muchísimo más dolor en los dedos que a la mañana, ¿no? Que es como que voy muy relajado, ¿no? Entonces el lápiz, a mi parecer por supuesto, tiene que ir como muy relajado, como si esto se balancease bastante, ¿no? O sea, que no estuviese ahí, que no se puede mover esto, ¿no? Entonces, eso, fijaros un poquito y tratar de que el lápiz esté lo más suave posible, o sea, lo más elástico, ya me entendéis, ¿no? Que esté un poquito elástico y que se pueda mover fácilmente, ¿no? Eso es un poquito sobre la mano en sí. O sea, la mano yo no he tenido demasiados problemas quitándole la tendiditis, que es que con este dedo aprieto muchísimo hacia la noche, aprieto mucho con este dedo y siempre es el que se lesiona, es el que se me lesiona. Entonces, sé por qué es, sé porque cuanto más tiempo pasa, y de hecho, cuando no me salen trabajos o están, me atasco en un trabajo o quiero... Cada vez que me tenso, automáticamente empiezo a apretar más con... Me doy cuenta yo mismo, ¿eh? Empiezo a apretar más con los dedos. Y eso me lleva a este tipo de problemas. Y de verdad, ser un poco conscientes de eso, de la tensión que estáis ejerciendo sobre los dedos de la mano, porque eso os va a traer consecuencias como tendiditis o otros problemas similares. Entonces, tener mucho, mucho, mucho cuidado. Sé que al principio es un coñazo el andar siempre pendiente. Oh, estoy apretando un poco más, estoy apretando un poco menos. Lo sé, yo también al final me harto, ¿no? Pero sí que cuando pienso y relajo, luego estoy un ratillo que me va mucho mejor la mano y si no pensase, seguramente estaría apretando, apretando, apretando hasta joderme bastante el dedo, ¿vale? Luego, otro problema que yo por suerte tampoco he tenido, pero sí que he tenido compañeros que han tenido, es el de los codos. Como sabéis, los codos están, bueno, y depende un poco de esto. Y de hecho, mira, ahora que estamos con los codos, voy a apuntar una cosita. Vale. Voy a apuntar una cosita que es muy importante también con los codos. Los codos siempre están como apoyados, ¿no? En la mesa, en la silla, no sé, cada uno apoya un poco en un sitio diferente. Yo, por ejemplo, apoyo la mesa, pero de la forma que apoyo yo, no apoyo justamente el codo, sino que apoyo un poco el antebrazo, ¿no? Mucha gente lo que hace es apoyar el codo mismo y resulta que eso acaba fastidiando lo que es la cabeza de la hunda, ¿no? Del codo y acaban con dolores espantosos en esa parte. De hecho, hay aparatos, bueno, aparatos como unas, sí, como una codera, por decirlo de alguna forma, para las mesas que tú colocas en la mesa, o sea, si esto es la mesa, colocas así en la mesa como una especie de pinza y tienes como una codera para apoyar el codo. Evidentemente, la codera tiene, se puede rotar, se puede mover, ¿vale? O sea, tú apoyas y se puede mover y rotar, pero el codo siempre está fijo en un sitio con una forma concreta que tiene la almohadilla. Eso evita totalmente todos los dolores y todos los problemas que puedas tener de codo porque esa almohadilla está pensado para eso y no te quita ni un ápice de movimiento porque está pensado para que rotes y muevas. Entonces, si mínimamente empezáis a tener problemas de codo por apoyarlo, yo, por ejemplo, ya os digo, no apoyo el codo y por eso no tengo ese problema, pero si apoyáis el codo y empezáis a tener dolores y tal, me empezaría a pensar, o uno, no apoyar el codo, o dos, en comprar ese aparatito que además tampoco es muy caro, pero ese aparato os puede ayudar a que no tengáis esos problemas de codo que son bastante, bastante dolorosos, según me han dicho. También, los codos, la posición de los codos viene determinada por la posición de nuestra espalda, la silla, ¿no? Tenemos que sentarnos siempre a 90 grados, no como tengo ahora mismo esta. Esta silla no es la de trabajo, esta es la que tengo para tumbarme un poquito. Entonces, ahora mismo mi espalda está fatal. Lo que pasa es que cuando llevo ya muchas horas, y muchas son 12, 10, 14 horas, sentado en la silla recto, la espalda al final me pide un poco echarme un poquito hacia atrás, ¿no? Entonces, me cambio de silla a esta y así estoy un poquito más relajado. Cambio un poquito de postura durante un ratito y luego ya vuelvo a la otra, ¿no? Pero la espalda tenéis que tratarla de tener en 90 grados y luego también las piernas, el cuádriceps con la rodilla también en 90 grados. Eso también va a hacer que vuestra postura, bueno, con la altura de la mesa, apoyéis bien el codo. Si el codo en vez de estar apoyado bien, está más abierto o está más cerrado o está tal, ahí vais a empezar a forzar también el hombro, que es otro problema que también suele haber en estos casos, ¿no? Entonces, como veis, el sentarse bien es como una estructura que si falla una cosa, ya todo falla, ¿no? Entonces, muy importante a la hora de empezar a esculpir es poner la altura de la mesa correctamente, la altura de la silla correctamente para crear 90 grados y ¿a qué altura hay que poner la mesa? Pues tú primero pones la silla, te pones a 90 grados, espalda recta, glúteo, o sea, sería como espalda, glúteo o cuádriceps, ¿vale? Luego la rodilla y toda la parte inferior, los gemelos y tal, ¿vale? O sea, sería 90, 90 y a partir de ahí tenéis que tener una altura, ¿vale? En la que los hombros estén relajados y apoye justo la parte de los codos o antebrazos, según lo que apoyéis, justo la mesa. Entonces, la altura de la mesa tiene que estar determinada por eso. Justamente, si yo ahora me pongo más bajo, los hombros, ¿vale? Estarían así. Entonces, ahora mismo estaría forzando totalmente todo el trapecio, el esplenio, todos los músculos de aquí. Bueno, no sé si afectaría también al externo, sobre todo al trapecio y el esplenio, ¿no? Entonces, tenéis que tener un poco de cuidado con esa pose de ahí porque los hombros tienen que estar totalmente relajados, ¿vale? El elevador de la escápula también estaría afectado aquí. De hecho, se podría incluso acortar el músculo. Ahí crearía muchos problemas a largo plazo en lo que es la zona del trapecio que ahora mostraré, ¿no? Entonces, tenéis mucho, mucho, mucho cuidado que la altura de la mesa y de la silla y el ángulo de la espalda y de la rodilla son esenciales para tener una buena postura a la hora de trabajar, ¿vale? Muy bien. Luego también otro problema que yo me quedé fascinado cuando me comentaron es que me dijeron, bueno, sufría muchísimo, muchísimo de las piernas de la rodilla y tal. Eso fue por otra cosa porque, bueno, ya si queréis hablaremos también de, aunque no tiene nada que ver con 3D, pero, bueno, el hit, ¿vale? El impacto que sufre al hacer hit corriendo la rodilla y el tobillo es bastante grande y yo he sufrido de eso y me lesioné durante mucho, mucho tiempo. De hecho, ahora sigo lesionado, pero, bueno, ahora estoy mejorando poquito a poco, pero ya os digo, la recuperación por hacer tonterías de estas, no tonterías, pensando que está bien, pero por no tener cuidado o no informarse demasiado puede ser bastante cara. Entonces, yo he pasado por desgracia muchas cosas, pero he aprendido también de ellas, entonces os puedo aconsejar, ¿no? Entonces, yo pensando que unos problemas que tenía donde el cuádriceps, donde el abductor y tal, pensaba que eran, pues, de eso, debido a esa lesión que tenía yo de rodilla y de tobillo y que, bueno, que casi no podía ni siquiera andar y tal, y pensaba que venía de eso, ¿no? Pues que estaba todo conectado y la pierna estaría todo conectado y la parte interna también de la pierna, pues, estaría conectado de alguna forma con esa lesión, ¿no? Pero resulta que, no, cuando nos sentamos muchísimo, muchísimo tiempo, pasa que los músculos pélvicos se acortan, como os he dicho con los, por ejemplo, el elevador de la escápula y todos estos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que se acortan físicamente? Pues, pues sí, se adaptan, porque tú, todo el rato, cuando te sientas, acortas la distancia, vamos a decir, mira, esto es, está, el bíceps ahora está alargado, ¿vale? Y ahora está acortado, porque evidentemente el punto del bíceps que está aquí, lo llevamos aquí y se acorta el bíceps. Por eso se abomba el bíceps cuando se hace así, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que si nosotros tenemos el brazo así, constantemente, durante un mes, así, nos atamos esto y estamos así, seguramente al mes, cuando volvamos y hagamos así, nos va a doler un maldito, vamos, un montón, ¿vale? Y es porque se ha adaptado esa largura del bíceps, se ha adaptado y se ha acortado el bíceps, ¿no? Lo que no le pregunté es si se acorta físicamente o se acorta porque se ha adaptado a una largura más, una largura menor, ¿no? Entonces, no sé si se acorta físicamente o se acorta simplemente que se adapta. Pero bueno, la cosa, supongo que sea que se adapta a lo corto y luego se podrá adaptar de nuevo a lo largo, supongo. No le pregunté, en ese momento estaba yo pensando en mis cosas y no le pregunté, pero bueno, la cosa es que se acorta el esto, ¿no? El músculo. Entonces, los músculos pélvicos también pasa lo mismo cuando estamos sentados, que cuando estamos mucho sentados se acortan los músculos pélvicos y después sufrimos muchísimo. Puede ser, es que, de hecho, muchos de esos músculos pélvicos están conectados con la espalda, están conectados con la pierna, están conectados con la pelvis. Entonces, toda esa zona núcleo, vamos a llamarlo núcleo, ya sé que el núcleo es el core, bueno, la parte del abdomen, oblicuo, lumbar, tal, pero vamos a llamar núcleo también a la parte pélvica y un poco a la parte superior de la pierna, pues esa zona se nos podría resentir muchísimo cosa que me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, tener mucho, 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 mucho cuidado con estar sentado mucho tiempo. ¿Cómo se arregla esto? Bastante, bastante sencillo. De hecho, es muy sencillo. Cada hora, cada hora y pico, ya sé que ahora me diréis, joder, pero es que yo me desconcentro. De hecho, yo también me desconcentro, pero bueno, si un día pasáis dos horas no pasa nada, pero bueno, la cosa es que, de un modo regular, ¿vale? Que estéis constantemente, pues, estirando un poco esa zona, ¿vale? Esa zona del abductor, sobre todo la pierna, estirar totalmente la pierna, hacer unos estiramientos. Nada, pero no os digo mucho. 50 segundos de estiramientos, cada hora, cada hora y pico, y veréis que esa zona no se acorta como debería, y no os sufrís de esas lesiones tan dolorosas que esas que he pasado, que son una tontería, pero ya os digo, una tontería. Levantarse un poquito cada hora, os estiráis en el suelo, hacéis unos estiramientos de esa zona. En esta sí que hago un poco random, o sea, no tengo ni una en específico, simplemente las estiro un poquito y ya está. Podéis escoger cualquier tipo de estiramiento de esa zona abductor, pélvico y tal, ¿no? Ahí hay un montón de músculos y hay bastantes ejercicios bastante buenos ahí para esa zona, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero os va a prevenir de muchas, muchas lesiones. No lesiones igual, importantísimas, pero igual de que no os podéis levantar, o no andéis correctamente, o la postura no es la buena. Entonces, parece una tontería, ¿vale? Pero luego en el día a día no sabéis lo que se agradece volver a tener esa movilidad correcta en la parte pélvica, que la verdad que te sientes fatal cuando no lo tienes bien, ¿no? Entonces, yo ahora valoro muchísimo más eso y la verdad que os aconsejo muchísimo a hacerlo, ¿no? Luego también tenemos, aparte de todo, bueno, los músculos pélvicos y tal, nunca he sufrido de la parte de la rodilla y parte inferior de la pierna por tener mala postura o lo que sea, normalmente yo también me canso mucho a los 90 grados y a veces cruzo las piernas y tal, cosa que no debería hacer, pero es que cuando se pasan muchas horas es que la verdad que estar a 90 grados todo el día es muy difícil, ya. O sea, pero nunca he tenido, nunca he tenido esto, ni un problema. Eso sí, os lo comento esto por si, yo que sé, hacéis esto, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tengo la televisión, ¿vale? Aquí como veis aquí a la derecha y aquí tengo un pequeño armario, aquí lo veis aquí, justo aquí abajo, ¿vale? Justo, a ver, aquí, aquí, ¿veis aquí? Ese armario que tengo abajo. Pues yo muchas veces pongo, me pongo a ver la tele ahí o me pongo cualquier cosa, una serie, una película o lo que sea, me da igual, ¿vale? Y estiro la pierna ahí, ¿vale? Me pongo aquí la pierna y lo que pasa es que la rodilla, ¿vale? Cuando tú estiras la pierna, la rodilla se puede girar hacia aquí, ¿vale? Así, imagínate una pierna que se gira hacia aquí. Claro, tú cuando pones aquí el apoyo de la pierna, ¿vale? El pie, ¿vale? Estás echando la rodilla hacia abajo, ¿entendéis esto? Echáis la rodilla hacia abajo y parece una tontería, pero eso me trajo un montón de problemas en la rodilla también, el echar la rodilla a la parte contraria de la que se flexiona, ¿no? Y eso simplemente apoyando ahí, ¿eh? No es lo mismo tener la rodilla así, ¿vale? Flexionada y apoyada, ¿vale? Imaginamos que esta es una silla o un lo que sea, ¿no? Apoyada aquí y flexionada así, que tenerla estirada. Cuando estiramos, queramos o no, siempre estamos tendiendo la rodilla a echarlo hacia abajo y es un problema muy, muy grande que tuve que solventarlo. Así que si por algún motivo vosotros estáis haciendo lo mismo o por lo menos igual alguno trabaja aquí con una silla ahí del fondo y pone los pies alargados a la silla de fondo, no sé, yo por ejemplo en el colegio me solía poner así cuando no había nadie delante, me ponían los pies de, bueno, yo y muchos, nos poníamos los pies ahí adelante y estábamos con los pies estirados, ¿no? Y eso es una mala idea, ¿eh? De verdad, una malísima, malísima idea. Así que si tenéis esa costumbre, quitaosla ya de encima porque a mí me ha traído muchísimos problemas, ¿vale? Luego tenemos problemas de espalda. Como he dicho antes, si no tenemos 90 grados, o sea, si no nos sentamos bien de espalda apoyada, pues vamos a tener problemas lumbares que son muy, muy, muy jodidos y eso al final va a acarrear que vuestra postura general del cuerpo no sea la correcta y os duela mucho al levantaos, ¿no? El lumbar tiene que estar correctamente respetando la curva del lumbar, ¿vale? Hay sillas que están preparadas para que tenga justo la curva del lumbar. Yo, encima, por desgracia, parece que tengo como hipersensibilidad muscular o no sé qué leches y parece ser que ninguna, he comprado un montón de sillas y ninguna, ninguna, ninguna de esas puedo sentarme más de cinco minutos por la hipersensibilidad que tengo y por el dolor que siento parece que me están metiendo una lanza por la espalda. Al principio pensé que era la silla, ¿no? Una silla que está mal, otra silla que está mal, pero empecé a comprar sillas más caras porque, evidentemente, invertir en sillas en este trabajo es muy importante, ¿no? Invertí, invertí y digo, pero qué leches, pero que me duelen todas, es que da igual lo cara que sea, lo buena que sea con lo que sea, nada, todas me dolían, todas me dolían. Al final tuve que comprar una de estas, no, ya sabéis la otra, la roja que tengo, ya la habéis visto en algunos vídeos. Me compré una de esas, que la espalda la tengo muy, muy, muy recta, no tengo ese arco lumbar, con lo que no me afecta en el lumbar, no me pega en el lumbar y no me duele, entonces, al no pegar no me duele, pero la espalda la sigo teniendo recta. Entonces, después de mucha, mucha búsqueda, ya sé que no es la silla más correcta de todas, pero la elegí por eso mismo, por lo que, por la hipersensibilidad que tengo en ciertas partes, de ciertos músculos y lo mucho que me duele, algunas sillas y algunas, bueno, sillas o otros elementos, ¿no? Entonces, es muy importante que, que eso, que elijáis una buena silla y si será el caso que tenéis como yo, que os duele muchísimo la zona y tal, pues tenéis que buscar la silla más parecida. Estas gamers no son lo más adecuado para la espalda. Si yo tengo una parecida a la gamer, es porque es la que más se asemeja sin poder dolerme, ¿vale? Pero ya os digo, las mejores son estas de oficina, que tienen ya la curva de la espalda bien preparada y tal, y si vais a pasar muchas horas en vuestra oficina, bueno, en vuestro lugar trabajando, evidentemente os recomiendo mucho gastaros un dinerillo en una silla, porque si no, vais a acabar bastante, bastante mal, ¿no? Esperad un momentito, me vais a dejar un momentito. Bueno, venimos enseguida, ¿eh? Vale, ya estamos aquí, simplemente estaba apuntando un par de cositas que no quería que se me olvidasen, tenía la cabeza, pero por si acaso no quería que se me olvidasen. Luego, como hemos dicho, bueno, como hemos dicho, antes, depende cómo tenemos la posición de los hombros, cómo, depende dónde apoyamos el codo y tal, nos puede empezar a afectar a la zona superior de la espalda, como hemos dicho antes, la lumbar es la inferior, por la superior tenemos varios músculos que se ven afectados bastante, bastante, como puede ser el trapecio, que os he hablado antes, este músculo grande que tenemos aquí, el trapecio, o se puede dar elevador de las escápulas, varios músculos del cuello, incluso también el romboides, el romboides es el que está, bueno, si la escápula es así, ¿vale? Imaginaos que esta es la escápula, pues el trapecio está pegado a la parte superior y un poquito a la del costado y el romboides está en el costado hasta la columna vertebral, ¿no? Entonces, esos todos músculos que están pegados o conectados a la escápula, si la escápula no tiene una buena posición, estamos deformando esos músculos constantemente durante muchas horas al día, con lo que yo también he sufrido mucho de ese romboides y de ese trapecio por no tener la altura correcta de los hombros, que viene a ser por la altura correcta de la silla, la altura correcta de la mesa y un buen apoyo del codo. Entonces, como veis, está todo muy conectado una cosa con otra y tenéis que estar todo más perfecto posible. Evidentemente, ya sé que ahora parece que tiene, no sé, tiene que estar todo milimétrico, no. Una vez que ya cogéis vuestra postura, vuestra altura, tal, no sé qué, os sentáis tranquilamente y ya podéis estar más o menos tranquilos, o sea, no tiene nada que ver. Ahora, como veis, estoy, bueno, igual no lo veis, pero estoy forzando bastante el hombro porque estoy echando un poquito hacia atrás la silla, ¿vale? No está bloqueada, la silla debería estar así. Ahí está la silla y fijaros cómo la tengo ahí, ¿vale? Entonces, ahora mismo el hombro tengo más alto, el codo tengo mal apoyado, ¿vale? La lumbar fatal, romboides trapecio fatal y luego, bueno, en la rodilla tengo a 90 grados, más o menos. Pero, pero vamos, o sea, todo demás está fatal, ¿no? Bueno, entonces tenéis que tener mucho, 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 mucho cuidado. Deciros también que esto supongo que habréis oído muchísimo, pero al ser un trabajo tan, tan, tan estático que tenemos que estar todo el día aquí sentados, bueno, nosotros como un funcionario que está ahí en su ordenador o yo que sé, alguien que está todo el día sentado, que hay mucha gente que está sentada. Es muy, 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 muy recomendable y además casi obligatorio, diría yo. Apuntados a un gimnasio, comprados una bicicleta, comprados lo que sea, ¿no? Porque de alguna forma tenéis que activar vuestro cuerpo, si no va a morir casi en el acto. Ya os digo que puede acarrear problemas a largo plazo, vamos, súper, súper, súper severos. Hacer un poco de deporte os va a venir genial. De hecho, también el desconectar la cabeza, el salirte un poco de esta zona es, es increíble la sensación. Y, y, o sea, vamos, os, os insto a que os apuntéis, bueno, apuntéis o os compréis simplemente una bicicleta de estas o lo que sea, simplemente para hacer un poco de deporte, salir a la calle a dar una vuelta si no tenéis gimnasio y si tenéis gimnasio, pues pasaos ahí vuestra media horita o 40, 50 minutos, una hora, depende del tiempo que tengáis. Paséis un ratito ahí, bien fuerte, sudáis bien, os ducháis, estiáis todo el cuerpo, ejercitáis todo el cuerpo y, y veréis que os sentís como, con otra, con otra potencia ahí para, para, para trabajar, ¿no? Y luego también, eh, por último, quiero mencionar otro problema que a mí me acarreó durante un año aproximadamente. Eh, un problema de espalda súper grave que yo no me di cuenta hasta que llegó, evidentemente. Y, y, lo, lo gracioso es que yo pensaba que todo venía del gimnasio y no, no era del gimnasio. Eh, yo, bueno, siempre, siempre me ha gustado ahí darlo todo en el gimnasio, me, me desfogo al máximo, entonces muchas veces he pensado que, eh, muchas cosas, eh, muchos problemas de espalda, muchas cosas que me han ocurrido han sido por culpa del gimnasio, porque he subido demasiado peso, porque he hecho demasiado tiempo de ejercicio, porque he sobrecargado, porque lo que sea, y resulta que por ahora, quitando aquella vez, eh, del hit que os he comentado, que eso sí fue culpa mía, que he empezado a dolerme un poquito, quité de importancia el problema y seguí haciendo hit y tal, eh, eso fue totalmente culpa mía, pero el resto han venido de problemas que no, no tienen nada que ver, ¿no? Nada que ver con, con las pesas y, y, ni nada de eso. Entonces, muchas veces lo que parece, o sea, lo que, a lo primero que achacas toda la culpa, eh, muchas veces no es lo que, el problema, ¿no? Entonces, eh, hubo un tiempo en el que no podía casi ni, ni mover el, el, eh, ni rotar el hombro, la, la espalda tenía destrozada, lumbar destrozado, glúteos destrozados, y decía, ¿por qué, por qué será que tengo todo esto destrozado? Además de que estaba así, si os fijáis ahora, ¿vale? Tengo las, bueno, es que no se ve, tengo la espalda semi-arqueada, antes solía estar así, con lo que este es el primer problema, no estaba nada bien apoyado, nada, pero el problema mayoritario, porque cuando solucioné esto, de repente desapareció en todos los problemas, fue que yo tenía una tableta de pantalla, de estas, de pantalla grande que, eh, dibujas encima, y cuando tienes una pantalla de esas, lo que haces es apoyar el codo en la mesa, y mueves el collo, el collo, el, el codo, ¿vale? Y dibujas en la pantalla. ¿Qué acarrea esto? Que claro, cuando apoyas el codo muy adelante para dibujar la pantalla, automáticamente, ya estás rotando la escápula, ¿vale? La, la escápula ya está rotada, con lo que, eh, el romboide está, eh, totalmente, eh, extendido, eh, también el trapecio, eh, estaría más extendido, y también, eh, el codo está siempre apoyado en la mesa, y la postura es, es un desastre. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que he empezado a dolerme la espalda muchísimo, bueno, una burrada, iba al gimnasio, no podía, me dolía todo, y digo, eh, ¿qué leches pasa? No sé qué pasa. Hasta que un día me empecé a reflexionar, y dije, ¿desde cuándo me ocurre esto, no? Y coincidió que fue más o menos, bueno, un mes después de, de comprar aquella tableta, y dije, ostras, ¿no será de esto la postura de esto y tal? Y en aquel entonces no le daba mucha importancia yo a la postura, y no creía tampoco en estos mitos de, de que la postura te puede joder, y no sé qué, y bueno, todas estas cosas, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, me, me apoyó, o sea, quité la tableta, puse la que tengo actualmente, que es una tableta que pones en la mesa, de hecho, no es la que tengo actualmente, cogí la mía básica, 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 la, la más barata de todas de Wacom que tenía de antes de cuando empecé, pues cambié la de pantalla, que me, vamos, que era de esas ahí, todo guapas para, para esculpir, a la más básica de todas, ¿no? Y resulta que volví a apoyar la, eh, bueno, el antebrazo en vez del codo, volví a la postura a su sitio, y eso que la espalda no estaba bien apoyada, eh, o sea, estaba, estaba fatal de esculpiendo, pero bueno, y, y quitando ese, ese, ese cambio de, 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 ese movimiento, en cuatro, en tres, cuatro días, de repente se, se fue el dolor, claro, eh, me diréis, joder, pues si hubieses dejado tres, cuatro días de esculpir también hubiera, se hubiera ido, sí, pero es que realmente, eh, no dejaba ni un solo día, o sea, es que, no sé, de esculpir o dibujar o hacer algo con, es que no había ni un solo día que no hiciese, entonces, eh, me era imposible saber si se me iba a pasar, si darle la tableta, si no era, hombre, si hubiera dejado esto cuatro días, y siguiese del gimnasio y viese que no es, eh, no es del gimnasio, pues hubiera caído en que podía ser esto, pero claro, como no, no dejaba de, 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 de esculpir, pues, eh, no sabía de dónde venía el problema y lo primero que piensas es, pues, bueno, los, los prejuicios, ¿no? O sea, un poquito de, dices, bueno, el gimnasio, la pesa, al final, todo lo que me dicen la, la gente, no, te vas a joder con la pesa, no sé qué, levantando pesos, no sé qué, pues resulta que no, eh, los pesos no tienen nada que ver con esto y tenía que ver la postura a la hora de esculpir, ¿no? Entonces, eh, esos son un poquito los problemas que, que más veo, ya os digo, muchos no, no los he sufrido, otros he sufrido muchísimo y, y os digo un poco mis formas de, de solucionarlo, ¿no? Sobre todo, eso, estirar mucho la zona pélvica, estirar mucho también el, eh, la zona de la rodilla, eh, bueno, el gemelo, porque es que el acortamiento del gemelo también, eh, puede darse, no, no, la verdad que a mí no me ha pasado lo del acortamiento del gemelo, pero, pero puede ser también, porque está también todo el rato flexionado, entonces, eh, se puede dar, entonces, estirar un poco el gemelo tampoco nos vendría nada mal, eh, luego, bueno, ya os he dicho lo de, lo de la tendiditis, los codos, que por suerte yo no los apoyo y seguramente no tengo esos problemas porque no los apoyo, pero si apoyáis los codos, eh, por favor, tened muy en cuenta esas, esas cosillas y después, por favor, no me, no esculpéis así, o sea, como súper, hay gente que abre totalmente los brazos o, 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 o gente que no los abre nada o, eh, poneros en una postura relajada, normal, ¿vale? O sea, que, 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 que esté todo súper relajado, los hombros relajados, casi, bueno, unos 90 grados antebrazo con, con el brazo, lo mismo con, con la pelvis, con las rodillas y veréis que no vais a tener ningún problema evidentemente, también tengo que decir que esto, eh, está un poco, eh, a ver, que lo apliquéis todo el mundo es, es lo mejor que podéis hacer, ¿vale? Pero me refiero, si vosotros sois de las personas que por, porque no queréis o porque no podéis no metéis, por ejemplo, más de una hora, eh, y a la hora, pues, salís a jugar a fútbol o, o salís con los amigos o tenéis otro tipo de trabajo, porque tenéis otro trabajo, eh, que, pues, estéis de pie o estéis tal no vais a acarrear estos problemas, por lo menos a tan corto plazo, porque evidentemente, pues, eh, una hora sentado no te va a pasar nada o sea, eso no es nada, simplemente que si pasas 10 horas sentado, pues, eh, tienes un problema y lo mismo aplicamos un poco a la gente que juega mucho a videojuegos, a la gente que, eh, ve muchas películas sentado a la gente que, eh, escribe demasiado en, en, en el ordenador, a la gente que dibuja, a la gente que trae y bueno, también otra, otra, otra cosa que he visto, eh, en mucha gente y es que se están poniendo muy de moda las tabletas de, de 16 pulgadas, de estas de, de Wacom, bueno, hay otras marcas, pero, pero de esas de pantalla 16 pulgadas y eso te, te acarrea un problema que es bestial y es que, eh, cuando nosotros estamos mirando ah, otra, mira, joder, mira, esto ni, ni, ni lo había pensado para mencionar aquí mira, ha salido aquí con el tema eh, cuando tenemos la pantalla aquí abajo nosotros siempre estamos mirando hacia abajo con lo que ahí acarrea problemas en el cuello, ¿vale? en las cervicales del cuello y también en el trapecio y tal eh, entonces, tener cuidado hacia donde miráis ¿vale? ya sé que va a parecer una tontería, pero si tenéis una de 16 pulgadas poner un altillo y dejarlo que, que estéis mirando de frente ¿vale? y como vais a apoyar la rodilla para dibujar así de frente eh, ahí la rodilla, perdón el codo para dibujar así de frente compraos, eh, algún acolchado adaptado para, para, para el codo para que no, no sufráis del codo, ¿vale? de verdad, eh, sé que es un poco uff, eh, lioso pero, ya digo, si dibujáis una hora no creo que os pase nada por dibujar una hora así ¿vale? de hecho, no os ha pasado nunca que estéis dibujando así en la mesa y, o escribiendo o cogiendo apuntes y el cuello se os carga muchísimo ¿vale? es, es un poco lo mismo entonces, eh, eso y después os voy a decir otra cosa que a mí me ha venido genial eh, antes las pantallas mis pantallas de ordenador estaban a la altura de la mesa o sea, tenían un pequeño una base y estaban a la altura de la mesa, ¿no? con lo que mi mirada era un poquito inclinada hacia abajo como estoy mirando ahora, ¿vale? bueno, como estoy mirando ahora es que ahora estáis viendo que estoy mirando muy hacia abajo porque la cámara está más arriba que la pantalla, ¿vale? pero bueno, da igual la cosa es que, eh, tenía la mirada un poquito hacia abajo no tan abajo como si tuviese aquí, eh esto sería la mirada si tuviese, eh, la pantalla pequeña de 16 pulgadas bueno, la que pongo encima de la mesa para dibujar, ¿no? o esculpir pero, eh, antes tenía como mirando hacia aquí pero, ahora tengo mirando hacia aquí ¿vale? fijaros simplemente el cambio de altura ¿vale? el cambio de mirar abajo, arriba muy abajo o muy arriba hace que el cuello esté en hiperstensión o hiperflexión o esté de una forma natural en la que los músculos están totalmente relajados la altura de la pantalla del ordenador es vital para que no tengáis ningún, eh, problema en el cuello, ¿vale? entonces, eh de verdad eh, yo he comprado cuando cambié un poco el setup eh, una de las actualizaciones que hice para para esto de la postura fue comprar un brazo ¿vale? uno de estos brazos que se, eh, se coge como con pinza detrás de la mesa y, eh tienen dos, dos brazos o hay de uno o hay de tres pero me refiero que tienen dos brazos para poner, eh se agarran por detrás de la pantalla y, eh con eso conseguís, eh elevar o mover o rotar la pantalla para dejarlo en una postura adecuada, ¿no? y encima yo puedo rotar la pantalla como veis estoy rotando la pantalla no la cámara, ¿vale? entonces puedo posicionarlo como quiera incluso rotar la pantalla a 90 grados ¿vale? para tener, eh para estas sujeciones tener en cuenta que vuestra pantalla sea VESA ¿vale? seguramente esto no sonará de nada porque yo hasta que busqué esto pues nunca había buscado y tampoco tenía mucho interés y me llevé la sorpresa y es que los VESA son los que tienen cuatro tornillos cuatro agujeros detrás de la pantalla para atornillar ahí lo que son estos soportes entonces hay pantallas que son VESA y pantallas que son no VESA si son no VESA tenéis que comprar un soporte adicional ¿vale? para los no VESA ponéis en Amazon por ejemplo soporte no VESA ¿no? VESA no VESA y tenéis que añadir ese soporte además del brazo simplemente para que se añada pero bueno yo tengo aquí por ejemplo la pantalla derecha que es la secundaria con los soportes estos y la pantalla nueva que era VESA pues sin los soportes estos aunque elegí esta pantalla en concreto porque la otra que quería yo no tenía soportes VESA pero bueno pues eso por esa razón tened un poquito de cuidado también a la hora de elegir porque igual si tenéis o no tenéis soporte VESA igual os compensa más o menos comprarlo o lo que sea ¿no? sino una opción cutre que bueno yo he usado justo antes de comprar este brazo he estado usando esa opción cutre simplemente es crearos un pequeño altillo ¿vale? con cuatro patitas de estas de yo lo compré en Leroy Merlin de estas de plástico de no sé si eran 15 centímetros de altura o 20 es que no me acuerdo y pones ahí una tablita ese soporte y las pantallas apoyadas encima con lo que miras de frente de la pantalla y de verdad se nota muchísimo en lo que es el cuello de verdad ahora que ya he visto todas estas cosas y he experimentado todas estas cosas me doy cuenta de lo importante que son estos todos detalles que os he dicho en los vídeos o sea en los vídeos no en el vídeo ¿vale? así que de verdad espero que os sirva este vídeo de verdad lo he hecho con la mejor de las intenciones para que para que podáis estar lo mejor posible y no tengáis bueno no tengáis problemas en el cuerpo y poquito más de verdad si os ha servido agradecer muchísimo como siempre un like si podéis compartir este vídeo también agradecer muchísimo como siempre y nos vemos en la siguiente ¿vale? un saludito y adiós